Oye, ¿y las amistades de Mecano? Tengo hartos amigos ¿Hasta el día de hoy? Tengo hartos amigos ¿Como quién? Tengo amigos productores Y amigos conocidos también Claro ¿Cachai? Ponte tú Con Tengo muy buena onda Con Caco Con Rogelio Con ¿Quién más? Con La Ruth Ya Con La Rose Con Tiago Con Tiago Somos súper amigos con Tiago ¿Con quién más? Bianchi, por supuesto Los chiquillos del grupo Los sigo viendo No todos los días como antes Pero sí nos hablamos Se comunican al menos Sí, sí, sí Siempre están pasando cosas Y nos juntamos Nos encontramos Y de los productores Varios Nos juntamos Los invito para los cumpleaños De los niños Y cada uno llega con sus cabros chicos Eran jóvenes en ese tiempo Claro Ahora somos menos jóvenes No somos viejos Somos menos jóvenes Así que cada uno llega con sus niños Así que hoy día también es como otra onda Sí El otro día también con una persona en común Nos topamos con un productor Oye, yo conozco No sé qué Juan Palotapia No sé si te son Sí, qué sé yo Y ahí nos juntamos con el Juan Pablo Oye, hagamos un asado Y nos juntamos Nos vamos a juntar Bueno Y varios productores también Con el José Hace poco estuviste en el programa de Viñuelas Sí, de hecho el lunes ahora me junto con él de nuevo Inventando cosas Sí Guadalajan Hernández lo fui a ver Y tenía una radio Ahora parece que ya no la tiene Así que mira Siempre Siempre Hay conexiones con las personas Es raro que Teníamos un grupo Un grupo No estábamos todos Éramos como 50 Era agotador Porque todos Era un Andando agarras No Y la locura Y cuál de todos más descuadrados Y contando Imagínate Buenas influencias Y dije No vamos a salir de esta vuelta Silenciar No, silenciar Apagar, apagar Así que no, bueno Pero bien Bien Buena experiencia de vida Absolutamente O sea Hay personas que les gustaba el programa Hay gente que lo odiaba Generado amor y odio Claro Pero no me arrepiento en lo absoluto De haber participado En ese programa Me siento totalmente Agradecido Y bendecido De haber participado De lo que pasó ¿Cachai? Hoy día mi trabajo Funciona también En parte a eso ¿Cachai? La gente dice Alejandro El Mecano Qué buena onda Trabajar contigo ¿Cachai? En la productora Una foto Una foto Que se yo Y ahí como que todo fluye Más Ahora Eso es una parte Pero uno también Para eso tiene que trabajar bien Si no trabajo bien Voy a quedar como el de Mecano No, no Voy a quedar Oye Oye Si lo trabajé El otro día Con este cabrón ¿Cómo se llama este cabrón Pelado El de Mecano? Trabaja como el hoyo Ni lo contratí Ni lo contratí No, entonces Hoy día Tengo la responsabilidad De Oye Buena onda Que se yo El Alejandro El Mecano Que se yo Y ¿Sabes qué? Me sorprendió Trabaja súper bien Ya con eso Con eso me voy a ir Por pagar Así que hemos tenido Harta pega Fíjate No nos podemos quejar No nos podemos quejar